El Colegio de Abogados someterá a la Defensoría Pública junto a su directora por alegadas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, informó el presidente del gremio, Surún Hernández. Hernández denunció que los abogados defensores públicos llevan más del 80% de los casos penales cuyos imputados pueden costearse su defensa en detrimento de los ciudadanos de escasos recursos y de los abogados privados. Nosotros no vamos a permanecer ya pasivos ante esta situación y reiteramos que vamos a accionar en todos los terrenos. No vamos a permitir que se siga afectando el ejercicio de la profesión en la República Dominicana. Somos 57 mil padres de familia que vivimos del ejercicio honesto de la profesión del derecho. Y no es verdad que un programa que se diseñó para defender a los más pobres puede ser desviado de sus fines en favor de narcotraficantes con todo el dinero del mundo, en favor de psicópatas como Román en Santiago y en favor de delincuentes que tienen todo el dinero del mundo para pagar abogados privados. Indica que la pretensión es extender la defensoría pública a las jurisdicciones inmobiliarias, comercial y civil, lo que a su juicio él dice que violentan las disposiciones de la ley de defensa pública. La ley de defensa pública.